¡Eh! ¡Feliz Navidad, Teno! ¡Gracias! ¡Felices fiestas! ¡Que haya amor y paz! ¡Sí, Teno! Estas épocas son ideales para rehacer la relación con ese amigo con pileta al que insultaste todo el año. Hablando de espacios recreativos, ¿vamos a ver a dónde se van de vacaciones los políticos? ¡Y dale! ¡Feliz Navidad, Teno! ¡Eh! ¡Mirá, Teno! ¡Cristina y su familia se fueron de vacaciones a Suiza! ¡Es verdad! ¡Mirá cómo esquían los tres en esa montaña de Guita! ¡Ja, ja, ja! En cambio, Vudú se fue a veranear acá nomás a un puente en medio de la Ruta 2. ¡Es lo máximo que le permite la tovillera electrónica, Teno! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! La ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley no se decide en qué lugar vacacionar. ¡Eh, verdad, Teno! ¡Ella siempre está llena de planes! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eh, mirá, Teno! ¡La reta para no descuidar la ciudad se fue de safari a la Reserva Ecológica! ¡Ay, cómo le fue! ¡Bien! Casó a tres indigentes y pescó una parejita chapando. Gaby Vichetti decidió tomarse un lindo descanso Nada menos que en París Y ya está haciendo su traslado a Madrid Porque por como habla francés Nadie le entiende nada Por lo cara que están las carpas en la playa La fiscal Fein alquiló una sola Para compartirla entre varias familias Ella está acostumbrada a meter bocha de gente En pequeñísimos espacios ¿Y vos te vas de vacaciones, Teno? Sí, me voy a la costa Pero todos los miércoles del verano Voy a estar prendido a la tele para ver a dos voces Yo también, Teno Volvemos con Marcelo y Edgardo ¡Y dale!